Cuando venga el miedo no temeré, pues en Jesús seguro estaré Solo en mi Señor, yo confiaré, Él es mi Dios y yo le alabaré Cuando venga el miedo no temeré, pues en Jesús seguro estaré Solo en mi Señor, yo confiaré, Él es mi Dios y yo le alabaré Si tú me cuidas y tú me salvas, si tú estás conmigo, ¿quién podrá contra mí? Jesús es súper fuerte, sus brazos me protegen, yo sé que Él me ama a mí Él es súper fuerte, yo nunca tengo miedo, con Él yo siempre rezo Solo le quiero decir, yo te amo Cristo Yo sé que Dios me creó con un propósito Y parte de ese propósito es conocer su Dios Y hacerla brillar Dios es tan bueno Y es tan bueno conmigo Me dio una familia Me dio amigos Me cuida Me sana Me anima Me ama Me ama Dios me ama Él me ama Yo sé que Él ama a mis amigos A mis hermanos A mis papás Él ama a mis vecinos Y por eso yo voy a dejar mi luz brillar Para que todos vean lo que yo hago Y sepan que Dios es bueno En la escuela En mi casa En mi casa En mi iglesia En todos lados Y todos los días Voy a dejar que su luz brille en mí Yo voy a brillar Yo voy a brillar con su amor Yo tengo un sueño Y un día voy a ser grande Contigo yo nunca temeré Yo tengo un sueño Y sé que voy a cumplirlo contigo Yo nunca temeré Quizás sea difícil Yo no sé Pero a tu lado Yo paré Jesús contigo Yo sé Y nada es imposible Contigo sueño en grande En ti yo sé que sí puedo Tú me creas Y nada es imposible Y nada es imposible Jesús tu amor me da fuerza No hay nada que me detenga Voy a llegar hasta el final Tuya no es imposible Yo tengo un sueño Yo tengo un sueño Y sé que voy a cumplirlo contigo Yo nunca temeré Quizás sea difícil Yo lo sé Pero a tu lado Yo paré Jesús contigo Yo sé Y nada es imposible Contigo sueño en grande En ti yo sé que sí puedo Tú me creas Te parás Y nada es imposible Jesús tu amor me da fuerza No hay nada que me detenga Voy a llegar hasta el final Y nada es imposible Yo tengo un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo un sueño Y sé que voy a cumplirlo Y sé que voy a cumplirlo Contigo sueño en grande En ti yo sé que sí puedo Tú me creas Y sé que voy a cumplirlo Con las palmas Cuando venga el miedo No temeré Pues en Jesús Seguro estaré Solo en mi Señor Y yo confiaré Él es mi Dios Y yo le alabaré Cuando venga el miedo No temeré Pues en Jesús Seguro estaré Solo en mi Señor Y yo confiaré Él es mi Dios Y yo le alabaré Tú me cuidas Y tú me salvas Si tú estás conmigo ¿Quién podrá contra mí? Jesús es súper fuerte Sus brazos me protegen Yo sé que Él me ama a mí Jesús es súper fuerte Yo nunca tengo miedo Con Él yo siempre venzo Solo le quiero decir Yo te amo, Cristo Cuando venga el miedo Cuando venga el miedo No temeré Pues en Jesús Seguro estaré Solo en mi Señor Yo confiaré Él es mi Dios Y yo le alabaré Tú me cuidas Y tú me salvas Si tú estás conmigo ¿Quién podrá contra mí? Jesús es súper fuerte Sus brazos me protegen Yo sé que Él me ama a mí Jesús es súper fuerte Yo nunca tengo miedo Con Él yo siempre venzo Solo le quiero decir Yo te amo, Cristo Jesús es súper fuerte Sus brazos me protegen